Buenas tardes y bienvenidos a esta conferencia de prensa del juego de San Vicente y Granadinos y Bonner. Tenemos al asistente técnico Bonner, tenemos al asistente técnico Terence Da Costa. Bienvenido, primera pregunta por favor. Buenas tardes, coach. ¿Qué le ha dejado de enseñanza a este torneo? ¿Qué es lo que puede rescatar? ¿Y cuál es el siguiente paso para su equipo? En primer lugar, buenas tardes, la prensa. Y el partido no salió como pensamos, porque teníamos el partido en nuestras manos, teníamos que meter los goles y cuando no metes los goles, el otro, con drinkante, lo mete. Y la enseñanza es para, tenemos que esperar el juego de la noche, esperamos que el Salvador gana, que quedamos en la Liga B, y para el próximo, el 20-26, para entrenar y tener un mejor equipo en la Liga B de Bonner. Bueno, profesor, ¿cuáles son sus expectativas ahora de que, ya veo que su equipo tiene muchas perspectivas, muchos jugadores para futuro? ¿Cuáles son los planes para la Federación de Bonner para mejorar ya para la Liga B, si se da el resultado que les favorecería a ustedes para quedarse en la Liga B? Ok, cuando regresamos a casa, vamos a dar una evaluación a la Federación y todo el equipo, para ver dónde tenemos que mejorar y cuáles eran nuestros puntos fuertes para hacerlo mejor, y para ver si hay más jugadores que podemos convocar para tener una mejor selección. Muy buenas tardes, profesor. Mi pregunta es, ¿qué tan importante es la mezcla de tener jugadores de experiencia? Porque también vimos un par que eran muy jóvenes, ¿les servirá también al crecimiento para su selección? Ok, los jóvenes son los futuros, y con los jóvenes pueden mezclar con la experiencia para ver cómo se hace, y para tener un buen equipo tenías que entrenar mucho y estar conjunto para el futuro. Y eso se hace entrenando. Y en la, ¿cómo se dice? En la FIFA Break, que hay dos, vamos a buscar obtener juegos amistosos para medir fuerza con otras selecciones que también están en la Liga B, para ver, hey, tenemos que mejorar aquí y para la próxima. Profe, buenas tardes. Quizás hubo un bajón, hubo una baja, vino a menos el equipo de Bonaire hoy, porque no se pareció en nada a lo que mostró contra el Salvador el jueves. Ah, sí. Ya, cuando venimos, teníamos el plan para venir con 20 jugadores, pero en el último momento venimos con 19, y había un tarjeta roja en el 90+, y ya son 18, hay un jugador que está mal con Grimpe, 17. El jugador también obtiene un tarjeta, el segundo amarillo en el juego de El Salvador, no puede jugar hoy, y teníamos que cambiar toda la estrategia para el juego de hoy. Y por eso hay un equipo diferente. Muchas gracias por el tiempo que le dieron a esa conferencia de prensa, muchas gracias por estar con nosotros de parte de Bonaire, que tengan feliz viaje. Gracias. Gracias. Gracias.